Bienvenido a Panamá Viejo Durante la época colonial, Panamá Viejo se convirtió en un próspero centro comercial y económico. Conocido por su conexión con la Ruta del Oro, aquí las riquezas saqueadas de América del Sur se reunían antes de ser enviadas a España. La historia de Panamá Viejo incluye un trágico episodio en 1671, cuando fue saqueada y destruida por el pirata Henry Morgan. Esta devastación llevó a la fundación de la ciudad de Panamá en su actual ubicación, conocida como casco antiguo. Hoy en día, las ruinas de Panamá Viejo son un sitio arqueológico impresionante. Puedes explorar los restos de las murallas, las torres de la Catedral de Nuestra Señora de Asunción y otros edificios coloniales que aún se mantienen en pie. Así es como se ven las ruinas por dentro. En el 2003, Panamá Viejo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su importancia histórica y cultural. Esta distinción reconoce su valor como un testimonio tangible de la historia de Panamá y su conexión con el comercio y la conquista en el periodo colonial. Además de explorar las ruinas, puedes visitar el Museo de Panamá Viejo, que alberga artefactos y objetos que cuentan la historia de la ciudad. También hay visitas guiadas disponibles para obtener una comprensión más profunda de este lugar histórico. Desde el sitio arqueológico de Panamá Viejo, puedes disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas de la moderna ciudad de Panamá y el Océano Pacífico. Panamá Viejo es un testimonio de la rica historia de Panamá y su importancia en la historia colonial de América. Explorar este sitio es un viaje en el tiempo que te permite conectarte con las raíces de Panamá y comprender su papel en la conquista y el comercio en el nuevo mundo. Ahora es tu turno, me gustaría saber tu opinión sobre este sitio en la sección de comentarios y sígueme para más contenidos como este.